Hola, soy Juan Carlos Marco, soy profesor de física y química en educación secundaria y voy a presentaros el último libro que he publicado, que es este que tengo aquí, se titula Llévame a pescar contigo, está editado por la editorial aragonesa Gara de Ediciones y es una traducción al castellano de este otro, este otro se titula Díxame pesca contú. Díxame pesca contú ganó en el año 2018 el décimo concurso Ciudad de Balbastro en la modalidad de novela curta en aragonés. Es un concurso al que se presentan novelas escritas en lengua aragonesa. Concretamente, Díxame pesca contú está escrito en la modalidad que yo conozco, que es el aragonés bajo riba gorzano, porque yo soy de Fonz, soy natural de Fonz y es la modalidad aragonesa que se habla allí en Fonz. Cuento estos detalles para que se entienda que Llévame a pescar contigo ha sido pensada originalmente en aragonés. De hecho, a la hora de hacer la traducción al castellano, ha habido que adaptarla para que funcionara igual de bien en castellano que lo ha hecho en aragonés. A este respecto, diré que puede parecer que castellano y aragonés son dos formas muy similares de expresión, pero al menos para mí, que hablo con igual fluidez las dos, no me lo parece. De hecho, había expresiones en aragonés que al traducirlas al castellano de una forma más o menos literal, porque podría decirse que literalmente se traducen de esa manera, me chirriaban un poco. La forma de expresar la misma idea en aragonés y en castellano no produce la misma sensación. Por lo tanto, la lectura de estos dos libros, cuando uno lee en aragonés o en castellano, puede producir sensaciones muy diferentes, y así me lo ha comentado alguna persona que las ha leído de las dos formas. Centrándome ya en Llévame a pescar contigo, diré que hasta el año 2018 yo había escrito solamente poesía y relato corto, y la opción de presentarme a este concurso de Ciudad de Balbastro de novela curta fue lo que me animó a escribir mi primera novela. Esta es la primera y espero que a esta sigan muchas más. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a leeros lo que está escrito en la contracubierta del libro y luego os lo paso a comentar. Hans Fischer, joven estudiante de filología románica por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, consigue una beca doctoral que lo lleva a la Baja Ribagorza, en Huesca. Allí, mientras estudia la lengua de la zona, se convierte en un habitante más de una sociedad rural y subdesarrollada para alguien venido de una gran ciudad alemana. 50 años después, en el sur de Gran Canaria, deberá enfrentarse al sufrimiento que aquello provocó. Llévame a pescar contigo nos habla del miedo, del rencor y, sobre todo, de lo fuerte que el amor puede llegar a ser. Como he dicho, la novela está escrita en aragonés, concretamente en la modalidad de aragonés bajo ribagorzano, que es la que se habla todavía en lugares de la zona oriental de la provincia de Huesca, como por ejemplo en Campo, en Graus, en Estadilla o en Fonz, siguiendo una localización de norte a sur. De hecho, parte del argumento de esta novela trata el estudio de la propia lengua aragonesa. La idea la saqué del conocimiento de que en la primera parte del siglo XX, en el primer tercio, hubo un filólogo vasco-francés que obtuvo varias becas para venir a la península ibérica a realizar estudios filológicos y una parte de su trabajo lo desarrolló en la Baja Ribagorza. Él iba visitando diversos pueblos y la información filológica que necesitaba la conseguía por medio de entrevistas o de encuestas que realizaba la gente de esos lugares. Posteriormente a Saroyandi, conozco el caso de dos filólogos más, uno en la segunda mitad del siglo XX y otro en la primera mitad del siglo XXI, los dos alemanes, y los dos de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, que es la que aparece en la novela. Y los dos también vinieron por estas zonas a hacer estudios similares a los de Saroyandi. Esta es la razón que me llevó a imaginar a Hans, que es uno de los protagonistas principales de la novela, como un estudioso de la lengua de la Baja Ribagorza, que consigue una beca y le permite pasar en esta zona geográfica unos meses haciendo su estudio de filología. Una parte de la acción está ambientada en esta parte de la provincia de Huesca, como he dicho, al igual que en Múnich, en su ciudad natal, en la ciudad donde nació Hans, y temporalmente estamos en la década de los 60 del siglo pasado. Los hechos que se narran en esta parte de la novela hablan de un joven alemán que ha nacido en una gran ciudad y que en los años 60, en España, pues tiene que convivir con las gentes de estos pequeños pueblos aragoneses, donde se hace patente la gran diferencia que había entre una sociedad, la alemana cosmopolita, y la sociedad rural aragonesa en esas épocas. En otro lugar de la novela estamos con Hans en el sur de Gran Canaria, ha pasado ya medio siglo, y de lo que está ocurriendo en este punto solamente os voy a desvelar que tiene que, de alguna manera, resolver o reparar el desaguisado que dejó 50 años atrás en Huesca, en la Baja Ribagorza. Sobre estos hechos, pues puedo deciros que los conoceréis una vez que leéis la novela. Bueno, esto en cuanto a la parte más visible de la novela. Lo que os acabo de contar, en realidad, es una parte del argumento que me sirve a mí como excusa para tratar el tema del que quería hablar cuando me puse a escribir la novela. La trama de la novela, en realidad, trata sobre otra cosa. No es sobre un filólogo alemán que viene a estudiar la lengua aragonesa. El tema real de la novela es el de las relaciones humanas, en concreto, el de las relaciones entre diversas partes de una misma familia. Me interesaba tratar sentimientos muy fuertes y muy profundos que a veces se dan en las familias, como, por ejemplo, el miedo, rencor, el odio, el amor. En concreto, me interesaba mucho la relación entre el amor y el odio. Y lo que exploro en esta novela es este tipo de sentimientos que producen en los miembros de una familia, qué heridas profundas se pueden generar a veces sin pretenderlo, muchas de las veces. Pero también quería poner un punto de optimismo y de esperanza para ver cómo con determinación a veces se pueden solucionar problemas aparentemente irresolubles. Por último, os voy a leer unos párrafos de la novela para que os pongáis en situación. Estamos al principio de la novela, que es cuando Hans, el joven filólogo alemán, llega a un pequeño pueblo de la Baja Ribagorza, año 60, se dirige al alojamiento que ya tenía previamente reservado, es una pensión o casa de huéspedes o fonda, como allí se llama. Lo recibe Manuela, la dueña de la casa, que es la que le va a poner un poco en situación, le va a explicar las normas del alojamiento, le va a explicar cómo son las gentes del pueblo con las que se va a encontrar, y dice algo así. Usted debe de ser el alemán, dijo la misma mujer que se había asomado al balcón. Con esas pintas que trae, tiene que serlo la fuerza. Hans no supo bien cómo tomárselo, pero tenía claro que había mucho que aprender de aquellas gentes que a él, aunque todavía no hubiese tenido mucho tiempo para conocerlas, se le antojaban de lo más pintorescas. Sí, soy yo, el mismo, Hans Fischer. ¡Qué bien habla para ser alemán! Se le nota el acento, aunque está claro que para disimular eso aún tiene mucha faena, si es que lo quiere disimular. También le digo una cosa, que aquí no tiene por qué disimular nada. Ya están enterados todos los del pueblo de que iba usted a venir. Así que, disimulando o no, piense que ya lo conocen por todos los sitios antes de decir aquí estoy yo. Pero eso tenga claro que tiene que ser así. Por estos pueblos viene mucha gente de paso, pero no de tan lejos. El año pasado vino un inglés que se quedó aquí mismo, en la fonda, una semana. Era para febrero, y como hacía mal tiempo no salía el hombre mucho que digamos. No sé de qué condición sería, porque estaba todo el santo día encogido de frío. Además, no era tan joven como usted. Total, qué poca vida social hizo, pero, a pesar de eso, de vez en cuando la gente me preguntaba por el inglés, como si yo tuviese a alguien escondido en esta casa. O sea, franceses sí que es verdad que vienen más, pero al estar aquí al otro lado, pues es más fácil que se pasen. Alemanes, la verdad, tengo que decirle que es usted el primero. Hans escuchó aquel aluvión de palabras sin saber qué decir. Tampoco es que le molestase. Más bien, al contrario. Porque él había ido allí a escuchar, y no a hablar. Bueno, pues esto es todo lo que pensaba contaros de Llévame a pescar contigo. Espero que os guste una vez que os la leáis, y a los que os defendáis bien con el aragonés, os invito a que la leáis en su versión original, aragonesa. Muchas gracias, y hasta pronto.